Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Le hice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto Mueveme tan rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Yo no voy a entre amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Yo no voy a entre amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh, eh Bebecita 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 Uh, ah Brime, tiny Los reyes, los big boys, baby Manuel Ozuna Rejala hasta la muerte, baby Uh, ah Rejala hasta la muerte, baby Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Yeah Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, baba Uh, uh No trates de enamorarme o no te hago poro Uh, uh Hace tiempo que de nadie Yo no me Cuando estás solita que entre Música para ponerla en ambiente Yeah, yeah Ella quiere que lo hagamos como aquella vez Le busco otro trago por si tenía sed Todo lo que se pone bonito se le ve Empezamos a pie y ahora andamos en el check Vamos a calentar Baby, tú vas a subir y a bajar No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby keep getting off Cause I keep getting off Mm-mm-mm-mm ¡Gracias!